Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nosotros decíamos que no estábamos en contra del nuevo bachillerato general unificado, sino que lo único que pretendíamos era entablar un diálogo, una mesa de conversación y de análisis y que esto se lo socialice por fin con aquellos que estaban directamente involucrados desde un principio. Que eran los estudiantes, que eran las comunidades educativas. Y yo quisiera hacerle un llamado de atención a las personas que están directamente comprometidas, vinculadas a esta materia de la educación en el Ecuador. Por ejemplo, su persona. No se han dado cuenta que la oposición que hoy en día tiene el gobierno nacional está esperando este tipo de errores de trastabideos suyos. Porque al no habernos explicado nosotros de lo que se trataba esto, ellos se aprovechan para generar pavor, para generar el pánico por medio de esa ignorancia. Entonces nosotros no estamos con ellos, nosotros al contrario, lo que hemos hecho hoy en la mañana es manifestarles muy claramente de que no queríamos infiltrados, que sin embargo los han habido. Y ellos son los responsables de la gran cantidad, si no es de todos los daños que han habido en la ciudad. Y nosotros, como personas responsables que nos creemos, vamos a responder por esos daños. Vamos a solventar los costos de todo cuanto ha sido dañado hoy en la ciudad, por medio de algunas actividades. Pero concretando respecto al Bachillerato General Unificado, creemos que deben escucharse algunas de nuestras sugerencias. Lastimosamente, es puntos en contra del colegio, pero yo lo que les decía, luchemos pero por hacerlo grande al colegio. Le digo a mí, como un ex Bernardino, como estudiante que fui de ustedes, de banca, me da hasta cierto punto mucha pena. Y como docente, estoy prestadito nomás acá en la Dirección Provincial de Educación. Yo tengo que regresar a seguir siendo maestro del Bernardo Valdivioso. Y luchemos por hacerlo grande cada día, luchemos por hacerlo grande. Yo voy a hablar con el señor rector y hagamos un taller, un foro allí en el coliseo. Un coliseo muy lindo que hay en ese momento arriba en el establecimiento. Cuando ustedes conocen muy bien que la Constitución de la República prohíbe estas parenciaciones. Entonces, si no solicitan ninguna cita, ningún diálogo, se toman el plantel, como representante de la señora ministra, si voy a pedir al señor rector se nos informe y si el caso lo amerita, después de una investigación, devolver las carpetas porque sabemos que muchos de los dirigentes de lo que aconteció en esta mañana ni siquiera tienen asentada su matrícula en el plantel. Porque no podemos permitir que estudiantes que no quieren venir a estudiar ponen el caos. Ustedes acaban de decirlo delante de la prensa. No conocen la propuesta del ministerio y sin embargo paralizan. Se toman el colegio impidiendo que más de 3.000 estudiantes tengan derecho al acceso a la educación. ¿Quiere socialización? Perfecto. Soliciten a nosotros, organizamos el grupo porque de hecho ya la coordinación ha organizado esta socialización en las tres provincias para que lo conozcan primero, segundo y tercer año de Tachira. Entonces, hagan la solicitud, nosotros ponemos el acuerdo para poder trabajar, pero rechazamos estas medidas que ustedes las han implementado. Todos hemos pasado por la tapa de ustedes, ¿no es cierto? Yo creo que ni la piedra, ni el palo, ni la violencia son sinónimos de valentía, peor aún de una convivencia pacífica. Por lo tanto, en materia legal, constitucional, no podemos jamás paralizar los servicios educativos porque es un perjuicio para ustedes y para los estudiantes. Tienen toda la razón si ustedes necesitan socialización en las leyes. Por supuesto, yo mismo voy a disponer, voy a estar coordinando y creo que la predisposición de la Dirección de Educación y de la Coordinación Zonal existe para socializar. Si hace falta socializar un mes seguido, lo haremos y así dispondremos que se lo haga. A eso tienen derecho ustedes, a lo que no tienen derecho es a paralizar y menos aún a provocar disturbios y violencia, porque eso trae más violencia y sobre todo peligran vidas humanas, compañeros estudiantes. Nosotros debemos ser corresponsables de lo que hacemos y debemos sobre todo garantizarnos juntos, en colectivo, una convivencia pacífica. Yo llamo a la cordura de ustedes, llamo a la calma, al diálogo permanente y hagámoslo de esta manera. Utilicemos los mecanismos del diálogo. Si ustedes necesitan socialización, si necesitaban, extiendan un oficio, vengan a hablar conmigo. Las puertas de la gobernación están abiertas y nosotros, en nuestra calidad de marco legal nos ampara para dirigir el Ejecutivo en Loja y en el territorio, lo haremos y daremos las disposiciones que mejor sean convenientes para el colectivo, en este caso de cada área, en este caso específico de ustedes como estudiantes. Por favor, unan a sus estudiantes abajo, retírenles, llámenles a la calma, porque no puede ser posible que tengamos una convivencia no pacífica y que luego de décadas y de haber ganado tanto con una constitución absolutamente garantista de nuestros derechos, tengamos piedra y palo nuevamente en la ciudad. La revolución ciudadana avanza.